La Celi Domínguez delegada de Sede Sol en Baja California Sur dijo que durante los tiempos políticos del 2015 la dependencia que ella encabeza en la entidad se manejará de manera institucional como servidores públicos con el compromiso de trabajar por las personas que menos tienen buscando el bien de ellas sin fijarse en colores política dijo marcada por la secretaria Rosario Robles esto luego de ser cuestionada en torno a cómo blindarán los programas de Sede Sol para el próximo año. Lo que haremos muy institucionalmente es una política que nos ha marcado la propia secretaria Rosario Robles quien nos ha instruido que nosotros somos servidores públicos y como servidores públicos debemos conducirnos en lo que viene, en el proceso que viene ya que nosotros nuestro trabajo es trabajar por las personas que menos tienen buscando el bien de ellas y por supuesto nosotros sin fijarnos en colores, en partidos, en nada político. Nuestro trabajo no somos políticos, somos servidores públicos y por lo tanto así tenemos que conducirnos en cara a los procesos que viene. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.